Hola, buenos días. Hoy vamos a realizar el proceso de vacío otra vez en la unidad Cascadia, Dider 15. Le estamos poniendo aquí los relojes, ya se le cambió lo que es el condensador, es nuevo el condensador. Ya se le está realizando lo que es el vacío. También se le cambió lo que es el evaporador que tenía la fuga. Es este el evaporador, ya se le realizó el cambio. El condensador lo estamos cambiando porque realmente ya está oxidado. Entonces lo que estamos haciendo es cambiarlo porque no vaya a ser que ahorita que cambiamos el evaporador se nos vaya a dañar o vaya a presentar fuga. Este tipo como va en la parte de enfrente, entonces por el agua y todo eso se hace así como salitre. Igual podemos ver los rines que así tiene, se ve que trabaja mucho por la orilla de la playa y todo eso. Entonces lo cambiamos para tener precaución y seguridad del sistema del clima. Ya se le cambió el evaporador. Ya también ahorita estamos haciendo lo que es el vacío para poder dejar la unidad y ver que no presente fugas. Aquí tenemos que ya lleva 8 minutos en el proceso de lo que es el vacío. Ahorita que esté casi terminando se los voy a mostrar. ¿Para qué? Para que veamos si presenta fuga en el sistema. Y si llega a presentar fuga entonces tendremos problemas por otro tipo de, por otro lado. Pero el problema que vimos anteriormente era por lo que es el sistema del clima. Entonces el clima era el que presentaba fuga pero por el evaporador tenía una fuga. En el anterior video estaba. Pero ahorita les voy a hacer el proceso de llenado de la unidad. Y cómo ponerle todo el gas y todo eso. Ahorita estamos haciendo el vacío y luego vamos a hacer el rellenado. Pero se los voy a hacer bien para que podamos ver. Pero primero antes de hacer todo eso le estoy ejecutando como una tipo rutina para ver el vacío primero. Porque hay un proceso de esta máquina que te hace todo. Pero no lo quiero hacer porque si me llega a salir mal. Esta automáticamente le echa lo que es el gas y el aceite a la unidad. Entonces aquí es tratar de hacer primero lo que es el vacío. Este es el primer proceso que le estamos haciendo. Ya faltan 6 minutos para que termine. Como podrán observar ya igual ya se lo cambiamos. Ya limpiamos las mangueras ahorita para que le podamos hacer lo que es la... Para checar la fuga. Ahorita ya se lo quitamos. Ya le instalamos lo que es el nuevo evaporador. Ahorita ya nada más lo que estamos haciendo es que la máquina haga lo del vacío. Y una vez que haga lo del vacío ya verificamos si la máquina nos dice que tiene fuga la unidad. Entonces esta vez se lo hice por 30 minutos. Si tú más o menos depende de cuánto lo quieras hacer. Porque hay unos que lo hacen en 10 pero no es recomendable. Yo prefiero hacerselo... La primera vez se lo hice en 20 para ver y ya me dio la rojo la fuga. Entonces yo se lo puse ahorita que ya le cambié esta pieza. El evaporador y el condensador. Yo se lo dejo por 30 minutos para que estar seguro de que realmente no tenga fuga. Entonces esto es lo que yo quiero que hagamos para que pudieran ver que realmente la máquina nos arroje que no tiene fuga. Y una vez que ya no tenga fuga lo que es la máquina, que ya no nos diga, ya podemos hacer el proceso de hacer todo. Es decir, ponemos automáticamente lo que es la... ¿Cómo se llama? La máquina para que nos haga todo lo que es el vacío o todo. Entonces esta unidad es un cascadia. Es una unidad cascadia con motor de ID15. Está abajo. Ahorita que termine le vamos a hacer lo que es la... La realización de... De todo. Ya aquí ya se tapó. Ya nomás está listo. Ya nomás para poder. Este es el lado del... De abajo de la cama. Del dormitorio. Aquí es donde va en esta parte cuadrada. Es ahí donde va lo que es la... El evaporador. Es algo muy bueno para que aprendamos a hacerlo. Y aquí abajito. También ahí va el otro evaporador. Pero ese es el evaporador de la cabina. Y este es el evaporador del dormitorio. Entonces... Aquí tenemos controles. Si ustedes se pueden fijar. Aquí dice dormitorio. Para activarlo. Entonces esto es lo que nosotros realmente vamos a estar verificando. Allá también tiene sus controles. Lo que es la... La cabina. El dormitorio. Este también. Aquí tiene todo. Aquí activamos todo. Ahorita vamos a hacer esa. Y ver que la máquina no tenga fugas. Y ahorita le seguimos con el video. Para poder ver. Que nos arroja la máquina. Bueno pues ya terminó de realizar lo que es la... La prueba de vacío. Y ahorita está checando una prueba de fugas. Ahorita lo que nos está poniendo son 226 segundos. Ahorita es lo que termina. Ahorita le seguimos. Esta es una prueba de lo que hace la misma máquina. Para verificar que no exista fuga en el sistema del clima. Entonces aquí también tenemos que ir monitoreando. Que no vaya a subir lo que son nuestras agujas. Porque es un vacío que está haciendo. Entonces al momento de que nuestra aguja sube. Es porque tenemos una fuga interna. En lo que es nuestro sistema. Todas nuestras agujas se deben de mantener en lo que es menos cero. Es como si estuvieras haciendo un low vacuum. Entonces esto es para monitorear. Que la unidad no presente fuga en el sistema. Aquí nos va a estar diciendo que durante ese término de segundos. Nos va a realizar lo que es la prueba de fugas en la máquina. Entonces una vez que nos determine que realmente no hay fugas en el sistema. La misma máquina nos va a arrojar que no hay fugas. Entonces esto es para poder verificar. Que nuestra unidad cascadia no cuente con lo que son fugas. Esto lo está realizando en los manómetros de baja y de alta presión. Para poder verificar lo que es nuestro sistema. Eso es todo nuestro sistema del clima del cascadia. Este es nuestro compresor. Estas son nuestras válvulas. Y nuestro condensador. Y todo lo que realmente se necesita para lo que es la unidad. Ahorita seguimos con el video para ver que es lo que nos arroja en la prueba de fugas. Bueno y aquí ya se está terminando. Ya se está imprimiendo todo. Entonces. Pues dice que la fase está completada. Entonces no nos tiró nada de lo que es la fugas en el sistema. Y también vemos que aquí nuestro reloj no subió mucho. Entonces lo que vamos a realizar ahora es echarle lo que es el gas. O vamos a esperarnos unos 5 minutos más. Para verificar que realmente no tenga fuga y que no suba mucho lo que es nuestra aguja. Para poder estar seguro de que realmente no tenemos nada de fugas en nuestro sistema. Ya que la máquina aquí no se arrojó. Que no está. Que no tiene fugas. Entonces esto es lo que realmente se le hace a la máquina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver. Y si pueden ver en el otro. En el otro. En el otro que se realizó. En el video anterior nos marcaba con fugas. Entonces ya ahorita nada más nos esperaba unos 5 minutos más. Para verificar. Y ya le vamos a echar lo que es este de el gas y todo. Esta unidad como les comentaba lleva. Aquí nos los trae. Lleva 1.87 kilogramos. Con esta máquina lo que hacemos es ponérselo. Y solamente la máquina ya nos da lo que es. Ya le echa el aceite. Ya le echa su aditivo. También para cuando pueda existir otra fuga. Ya se lo echa. Entonces esta máquina lo que hace es. Es echárselo para poder ir viendo. Lo que es este de fugas. Le echa su aceite. Para lo que es. Él sabe. Mide la cantidad de aceite. De lo que ocupan nuestros componentes. Porque por cada componente que tú retiras. Lleva una cierta cantidad de aceite. Entonces esto es lo que realiza nuestra máquina. Que solito echa el aceite. Como pueden ver. Aquí viene todo. Y adentro de nuestra máquina. Viene lo que es el gas refrigerante. Nosotros igual lo hacemos por medio de la máquina. Le echamos el gas. Para rellenar nuestro tanque. Y ahí nos va diciendo la cantidad que tenemos dentro de la máquina. Entonces esto es lo que echa. Para que podamos ver en el sistema del aire acondicionado. Lleva el UV del aditivo. Y lleva su aceite del aire acondicionado. Eso es realmente lo que. Y aquí hay un recuperador cuando hace lo que es el vacío. Recupera el aceite de nuestra unidad. Y aquí va midiendo. Y también la máquina nos va diciendo la cantidad que ha recuperado. Y nos dice que está lleno. Automáticamente nos dice que está lleno. También nos dice todo esto cuando está vacío. Que hay que reemplazarlo. La misma máquina nos lo dicen automáticamente. Como pueden observar aquí nos dice cuánto de refrigerante tenemos. Cuánto de aditivo tenemos. Y cuánto de aceite para que le pueda echar a la unidad. Todo eso aquí nos lo va diciendo. Y en dado caso que ya no tengamos. La misma máquina nos va a decir que hay que echarle. O poner otro frasco de aditivo. O otro frasco de aceite. Esto es para que pueda él seguir haciéndolo automáticamente. Pero él va registrando la cantidad que le hace falta. Y la cantidad que se deposita a las unidades. Entonces eso es para verificar todo. Y también tenemos como. En selecciones también podemos ver el rellenado del tanque interno. Lo que está dentro. ¿Para qué? Para que por si en dado caso ya le conectamos lo que es nuestra boya. Y se lo ponemos directamente a lo que es la máquina. Y la máquina hace el proceso de rellenado de su tanque internamente. Eso es para que nosotros no estemos sacando el tanque de interiormente. Sino que para que aquí lo ahogamos por fuera automáticamente. Y rellene lo que es el tanque. Entonces como ahorita ya pasaron más o menos los cinco minutos. Vamos a hacer lo que es la selección libre. Vamos a hacer la selección libre. Y aquí pues no le ponemos nada. Porque es un. Aquí ya no le vamos a poner. ¿No? Fase de vacío. Pues ya tampoco no. Porque pues ya tenemos aquí que ya lo hizo. Nuestro relaje sigue marcando ahí. Entonces lo que vamos a hacer es. Fase de vacío. Pues no. Fase rellenado. Pues sí. Este de. Luego vamos a poner. Fase de vacío. No. Fase de rellenado. Sí. Front data. No. Vamos a poner un kilo ochocientos setenta gramos. Que es lo que nos indica. Aquí en la presión. Un kilo ochocientos setenta. Ochocientos setenta gramos. Este es el refrigerante que lleva. Y aquí nos dice. Que es lo que. Lo que lleva. Y el tipo de. De aceite. De lo que nos dice. Que lleva nuestra. Lo que es. Nuestro compresor. Y todo el sistema. Entonces ya una vez que ya le pusimos aquí. Bien. Y dice que por ambos conectores. Y le vamos a decir. Que sí. Y le vamos a arrancar el proceso. Entonces ya se empieza. A poner nuestros manómetros. Ya empieza a subir. Ahorita lo que tenemos que hacer. Es arrancar nuestra unidad. Y empezar a verificar. Que realmente. Y ya esté con el proceso. Para que le vaya. Metiendo gas. A lo que es el sistema. Entonces. Venimos. Esperamos que las manecillas cambien. Y le vamos a. Como pueden ver. Pues ya arrancó la unidad. Y lo que vamos a hacer. Es prender. Lo que es nuestro clima. Hasta el máximo. Y empezar a verificar. Que realmente. Este enfriando. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Arrancar la unidad. Esperar que. Que cargue el aire. Porque. Este tipo de sistemas. Hasta que encargue el aire. Que llegue aquí. Donde está pasando. Lo blanco. Pone que es. 45. Ahí. 45 kilopascales. Es ahí donde realmente. Lo que es nuestro clima. Ya empieza a accionar. Porque ya la unidad. Siente que ya. Tiene. El aire en el sistema. Entonces. Es lo que hace. Cuando no tiene. Aire. Entonces. No avienta. Lo que es el. El aire fresco. Ya pasando. Eso. Es cuando la unidad. Ya arranca. Ya empieza. A enfriar. Y ahorita. Lo vamos a revisar. Con el multímetro. En los grados. Para verificar. Cuanto. De. De. Del clima. O sea. Ya empezó a enfriar ahí. Ahorita ya la unidad. Ya está empezando a enfriar. Ahorita ya vamos. A buscar. Lo que es nuestro multímetro. Para poder medir. Los grados de. De la unidad. Es decir. Lo que es la temperatura. En grados centígrados. Para poder revisar. Que realmente esté. Pero antes de eso. Vamos. Voy a ir a la máquina. Para poder ver. Para poder ver. Cuanto de gas refrigerante. Le está metiendo al sistema. Pues como pueden ver. Ya se recargo. Ya está listo. Ya está. Todo. Marca bien. Ya terminó. Ya terminó la prueba. La prueba de entrada. De lo que es. Mi gas. Pues hasta aquí el video. Y gracias. Ahorita nada más. Bueno. Vamos a hacerlo. Con el multímetro. Para ver. Cuántos grados centígrados. Marca. Ahorita lo volvemos a checar. Ya no voy a desplotar. Mis mangueras. Y ahorita lo verificamos. Pues como se pueden dar cuenta. Mira. Aquí tenemos la presión. De lo que es. Nuestro turbo. Estas opciones. Se le puede configurar. En el menú. Haz de cuenta. Yo le puse ahorita. Esa opción. También lo del aceite. Se puede. Se puede configurar. Tú no sabes. Cuánta presión. De turbo. Tienes. En la entrada. De tu admisión. Lo vas a poner. En el menú. Entonces. Nos vamos a ir. En lo que es. Y nos vamos a ir. Y vamos a escoger. La. La opción. De configuración. Entonces. Aquí vamos a. A elegir. Lo que es. El indicador. Aquí podemos. Elegir. El voltaje. Si tú no lo quieres. Tener en la pantalla. Lo puedes quitar. El turbo cargador. La temperatura. La temperatura del aceite. La temperatura del aceite. Del motor. La temperatura de aceite. De la transmisión. El def. En dado caso. Que la unidad. Tenga def. Para checar. El nivel. Y la presión. Del aire. Entonces. Todo esto. Lo podemos hacer. En. Miren. Hace ratitos. Vieron que estaba. Puesto lo del turbo. Vamos a quitársela. Para que ustedes puedan ver. Seleccionamos. Lo que es la flechita. Y quitamos. Lo que es la X. Y si queremos. Quitar lo que es el voltaje. Igual le hacemos. En la parte de aquí. Le quitamos. Con la flechita. Y retrocedemos. Con el menú de back. Y automáticamente. Vamos a tener. En nuestra pantalla. Que ya no va a estar. Lo que es. La opción. Del turbo. Y ya vieron. No está. Ni está. Lo que es. Nuestro. Para verificar. Lo que es. Lo de las baterías. Lo de la carga. De las baterías. Vamos a ponérselo. Para que vean. Miren. Ya no está. Tampoco. Lo que es. Lo del turbo. Pero vamos a ponérselo. Para que podamos ver. Que realmente. Es. Es correcto. Vamos a. Ponérselo. Configuración. Le damos. Elegir. Indicador. Vamos a ponerle. El voltaje. Vamos a ponerle. El turbo. Y vamos a salirnos. Le damos. Back. Y. Y ahora. Lo vamos a poder. Visualizar. 102. De la batería. Y del. Y yo. Mientras la acelero. Sube la presión. De lo que es. El turbo. Entonces. Esto es. Para poder visualizar. Lo que es el turbo. Pues ya la unidad. Ya enfría. Ya. Ya quedó la unidad. Y ahorita. Nada más la voy a salir a probar. Porque tiene. Presentado. Un. Un fallo. En el sistema. Del combustible. Pero. Es porque. Encontré unos filtros. Que estaba. La liga. Estaba dañada. Del. Del taco. Entonces. Eso es lo que voy a. A salir a monitorear. Pues gracias. Y nos vemos. Para la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.